Buenos días, buenas noches, ya sabes, ya sabes, uno de los platillos que preferidos para mí, este, un platillo de la linda arroz recién hecho, quechuga de pollo, una salsa de chipotle con mostaza, crema, mayonesa, chipotle y un poco de leche, se licúa y se pone arriba ya, ok, está bien, pues este no es mi platillo, no, nomás estoy presumiendo ahí lo que voy a cenar, para todos los tragones, si quieren la receta, pues, ahí se las mando, cabrones, ya no es cierto, es culpa de la palabra, pero ahí está, se ve bien, no, se ve bien, Dios te cuida, que te bendiga, donde quiera que estés, ahorita vamos a comer bien rico y subimos el video al ratito y quieres, quieres este, la, la receta, pues, haznos comentarios y gracias por todo, por todo su apoyo, gracias, nos vemos, se ve bien, se ve bien.